¡Suscríbete al canal! ¡Volví, perra! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir de nuevo! ¡Oye! ¿Qué te sucede, amigo? ¡Quita eso de allí! ¡Que lo quites! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tengo una idea! ¡Te voy a electrocutar, malditos! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me puedo quitar esto! ¡No me lo puedo quitar! ¡Sí! ¡Oye! ¡Esto sí está caliente! ¡Y me voy a quemar! ¡Y a ti también te voy a quemar! ¡Muere! ¡Muere, maldita! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! 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 ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Mira qué fuerte soy! ¡Mira por aquí! ¡Mira por acá! ¡Oye! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¿Ves que soy muy fuerte? ¡Oye, no! ¡Está muy caliente! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Me quemo! ¡Oye, aléjate! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡No! ¡No! ¡Eso, me vas a matar! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¡No! ¡Eso, me vas a matar!